Los partidos siempre son positivos, más allá de los resultados, son partidos de preparación, lo más importante es, bueno, en realidad ellos ya te conocen, pero por ahí los que llegamos nuevos es terminar de conocernos adentro de la cancha, agarrar toda la idea que quiere Miguel, y la verdad que el balance es muy positivo. Fueron dos goles de pelota parada, como te digo, la verdad que el resultado en estos partidos por ahí no es lo principal, obviamente que igual siempre todos queremos ganar y no nos ponemos contentos cuando el resultado no se da, pero lo más importante es agarrar el funcionamiento para poder estar de la mejor forma y al 100 en los partidos que realmente valen los puntos.